Te debo una canción y creo que hasta la vida Te debo un corazón que todo se le olvida Te debo una canción y creo que hasta la vida Te debo un corazón que todo se le olvida Cuidando está su fortuna con sonrisas y cariño Canta su canción de cuna para dormir a su niño Después con muchos quebrantos y reproches amorosos Su bondad iba calmando las rebeldías de aquel mozo Aquellos suaves aromas de la bendita cocina Entre lágrimas y bromas eran rosas sin espinas Te debo una canción y creo que hasta la vida Te debo un corazón que todo se le olvida Te debo una canción y creo que hasta la vida Te debo un corazón que todo se le olvida La sopa sabía cariño y a miel sabían sus regaños ¿Qué le pasaría a aquel niño en tantos y tantos años? Recuerdo el libro de misa y sus sonrientes conceptos Y recuerdo su sonrisa al ver los zapatos viejos Tú me enseñaste rezando a recordar a la abuela Y los dos fuimos llorando a mi primer día de escuela Te debo una canción y creo que hasta la vida Te debo un corazón que todo se le olvida Te debo una canción y creo que hasta la vida Te debo un corazón que todo se le olvida Te debo una canción y creo que hasta la vida Gracias por todo, señora